bien amigos pues bueno después de haber estado hace cuánto fue mi estimado escritor 15 días menos menos de 15 días donde señalamos que faltaba quitar los cristales pues bueno ya hoy hoy ya los están quitando ya los están limpiando y pues bueno se quita con esto el riesgo que se tenía de que cayeran los vidrios encima de la gente así que pues gracias a las autoridades gracias a todos los que pudieron e hicieron posible que se estuviera quitando estos vidrios así que si me escucho si me escucho si verdad bien amigos pues bueno mira qué bonito ya que se esté de alguna manera limpiando esta parte de los vidrios esta parte del riesgo que presentaba para todos los que venimos al mercado ya se quitaron los vidrios ya se está pintando incluso la estructura yo espero que pronto se va a estar poniendo nuevamente los vidrios así que pues ahí está qué bueno gracias a las autoridades que que si nos ven y si nos escuchan y que de alguna manera se tomaron cartas en el asunto por el riesgo que representaba después de seis meses o no sé cuántos meses cinco meses que los vidrios estuvieran ahí ya con la actividad del mercado ojalá pues también se pinte toda esta estructura se ocuparán andamios se ocupará lo que se tenga que ocupar pero que se pinte se impermeabilice se se vuelva a estar arreglando a estar dándole mantenimiento a este mercado tan emblemático de la ciudad de Jiquilpan Michoacán y pues bueno eso lo celebramos lo festejamos lo acontecemos lo damos gracias damos gracias porque hoy gracias a los videos de Carlos los flores aunque a muchos les incomode pues ahí está arreglándose esta parte mira qué tal gracias 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 dios mío que permitiste que fuéramos escuchados y hoy ya se está quitando ese vidrio tan peligroso que estaba en nuestro mercado ya se está limpiando se está espero que se esté pintando y que faltan algunos todavía faltan algunos mira tú puedes ver cómo pues le hace mucha falta muchas cosas más por hacer a nuestro mercado pero por eso en el vídeo anterior que decía tenemos que ser más exigentes en el presente con todas las autoridades que vengan colores que quieran presidente que quiere entrar a Jiquilpan debe de entender que Jiquilpan va a ser un pueblo más exigente si no pues bueno los resultados están por demás decirlos y estar por demás hacerlo saludos a todos hoy hoy gracias gracias que si nos ven y si nos escucharon saludos Carlos Flores desde el mercado Zaragoza en Jiquilpan